...de complot. Desarrollen. Aquí estábamos con Tartu, analizando de esta mujer Mechi. Salió por teléfono con nosotros contando una relación con este hombre que Rodrigo lo llevó a público conocimiento de esta relación. ¿Qué pasó? Parece que ellos mantenían relaciones sexuales. ¡Eh! ¡Para! Sí, sí. Mechi, quien habló acá con esta persona en cuestión que usted ha nombrado a Rodrigo, con PPC. Pero no tenían como una relación muy formal. ¿Qué es lo que siguen teniendo? Perdón. Era como tal como esto. Mechi Style pistoleaba con Pérez Compán, pero Pérez Compán no la... Ella cree que es la novia, pero él no. Claro. Entonces, con una amiga en común, Amalia Granata se entera de esta historia. Y la coachera. Le dice, vos tenés que decir eso. Dice, consíganme el teléfono, consíganme el teléfono, yo voy a hablar. A ver, a ver. Mechi, Mechi, capocha. Mechi, ¿cómo estás? Se capacitan para contestar. Mechi, ¿cómo estás? Amalia Granata te habla. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien vos? Bien, no sé si me conocés de la televisión. Soy la novia de Martín Redagora. Y tenés ese peinado de Playmobil que me mata, Negri. Perfecto. Besos para todo Miami. Escuchame una cosa, Mechi. Vos tenés que salir a contar en la televisión lo que te pasa, tu relación con este hombre. Pero cuento todo, que la tenía cortita, toda. No, 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 pará, pará. Contá pocas cosas, pero vos tenés que salir a bancar, porque Luli se tiene que enterar de esta relación, porque Luli anda también pistolasteándose a tu hombre. ¿Qué es? Ahí vomita ella. No, no, no. Y ahí es cuando dice, ¿por qué no? Y aparece en escena, nuestro productor estrella, dice, tu, 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 teléfono, sale Mechi al aire. ¿Y dónde está Mechi en instantes, además del aire, en el teléfono de nuestro productor, que es este? Pero si ustedes quieren saber qué dice Mechi, acorde a lo que usted está diciendo, en instantes nada más, veremos qué le dice a nuestro productor. Lo que dice Mechi en vivo, pero esto decía Mechi hace un tiempo atrás, con granata. Esta era la comunicación que mantenía. Bebe todo tuyo. Amalia decía, Mechi, te escuché, Nae, no te pongas triste, todo vuelve en la vida y el tiempo se encarga de demostrar quién es quién. Besote. Mientras Mechi respondía, gracias Amalia. Ah, Meli, por supuesto, gracias Amalia por tu mensaje. Cuando vengas a Miami, nos juntamos. Besos. El Twitter es, me hackearon la cuenta. Por lo menos no me va a poner. Me hackearon la cuenta. Me hackearon la cuenta. Es como una forma de avisar. Me hackearon la cuenta. ¿Quién se la habrá hackeado?